Gustavo Cabrera, un placer enorme. Gustavo, bienvenido. Y vamos a meternos en lo que es mejor letrista de curva. Y los que nos miramos son... Mejor letrista de curva. ¡Eso es el lugar! ¡Viva el hogar! Maximiliano Soprano, Álvaro García, Matías Inís, Ignacio Salgado, Martín Perrón, Lucas Pintos, Emiliano Belmúdez, Gastón Trócoli y Cristian Trócoli. ¡Cayú, la Cámara! Martín Sousa y Cristian Guanzaro. ¡La Cámara! Ag Arabia, de la ciudad de La Casa Siñuelo Horta, Sousa, Sebastián River, cnatero Chapa. ¡La Cámara! Rodrigo Franco, Leandro Martelka, Mauricio Gructera, Vendicia Ticios y Américo Ruzio. La regcanza de los sutiles. El mejor escrita de Olga desde el 2019 La Vindanza de los Zubilaros Felicitaciones a los que estamos viendo Dos abrazos, porque obviamente son dos bandos, ¿cierto? De los rango, Leandro Lacuesta, Mauricio Pintela, Leticia Articios y Américo Rufo Todos ellos trabajaron para lo que fue el espectáculo de este año La Vindanza de los Zubilaros Felicitaciones Que trae el reino que está haciendo Gustavo Cabrera Acá estamos cuatro de los cinco que integramos a este Rodrigo Franco También que está en Argentina Que va también para él el premio Para Rocco Y obviamente para toda la mujer Para todas las personas que siempre nos ayudan a estar donde estamos Muchísimas gracias La Vindanza de los Zubilaros La Vindanza de los Zubilaros La Vindanza de los Zubilaros Mejor letrista del Parque de Estadas Y los nominados son Mejor letrista del Parque de Estadas Matías Milagro Pablo Fileto y Federico Pereira Aristófares En este siguiente se ponía mi madre Maximiliano Ciccá y mi hermano Martín Bergoni se ponieron un típico al Estado y los muchachos esto está pasando todavía y yo no lo tengo más acá Horacio Benito y Enrique Urbana y si estuviera teniendo la experiencia lo que nos desea seguir ¿Y qué tal los sueños? Si te digo no, pero yo prefiero a los campeones Claudio Benito Emiliano Aguaga y Cristina Casiano Nazareos No me inventan no podemos dejar que hay donde se parezca Y la mejor y la mejor de 30 de 4 listas de este año 2019 se los lleva Nazareno Raúl Benito Enrique Urbana y Cristina Casiano ¡Felicitaciones! 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 solamente decir muchas gracias y este premio es de carnaval para mis compañeros todos nazarenos toda la barra de nazarenos todos los que defendieron la letra todos los que defendieron la letra muchísimas gracias salud carnaval vamos ahora a mejor letra de sociedad de negros psicólogos mejor letra de sociedad de negros psicólogos el año 1968 de competir en la política de la vida patricia tarza marcelo fernián robar rodando edelweiss mayasa serie 80 que amigo que usted ha dado la disciplina la rectitud estas son ustedes de la fiesta la fiesta y por la liga como primero tronada de tambores si no la pinta pero si existimos pareciera que son una buena referencia buscamos raíces e identidad pero no tenemos raíces e identidad hoy me toca hacer chafar su grande ya me lo he hecho y ahora en el territorio de media de marina la primera mujer afrodescendiente que actuó a la sorbola de París representándolo hoy pero una convocionado por ese importante que a la vez mejor verte la sociedad de negros psicólogos de este 2019 es para es para atornar de a en el 2003 de la en el 2004 de la un achtergría de la de la de la de la de la y la de la de la Muchas gracias al jurado Muchas gracias por regalar un sexto Muchas gracias Muchas gracias por pensar que fuimos en el mejor texto de la categoría Tuve la suerte de ver a todas las conversas y me parece que en nivel de discurso que tenemos todas potencia de categoría y pone otros temas en el debate Agradezco a cada uno de los compañeros que piensa en poner nuevos temas para debatir en esta categoría En este caso nosotros elegimos el valor y la importancia de la cultura empezar a pensar en términos de cultura que cambia la emoción la cabeza, los instintos nos pone en otro lugar Muchas gracias al jurado y gracias a Julio Gracias a Julio por los mensajes que podíamos aportar y gracias a la gente que aparece y nos ilumina la vida Para mis hijas, para mis familia En relación a una persona a mejor Hubo una escrita de humoristas Nos dice que en el último momento nos dijo que en el mundo de Nandone está recibido a Nandoneo Jimena Marquez Jimena Marquez Ciudad Emiliano Cuala Audubo Cuala Marcelo Cuala Nicolás Cuala Daniel Silanes Corte Meloni Los Jokers Carlos Carlos Marcelo Cleber Fitch Mauro Cuid Sociedad Anahum Corte Meloni 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 Se fue Gustavo y la tenemos que sacar la cámara Bienvenida Un placer enorme Para entregar como decíamos esta mención mejor letrista de humorista y quien se lleva este premio de este año es Zidano de este año El placer de la Tierra Fieles Felicitaciones Y allí se viene en este escenario a la Tierra y el presidente de la Tierra la Tierra el placer es un placer de la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra Bueno, aprovecho yo nada más por decir que siempre es un placer escribir para un grupo tanto en el caso de actores como son mis compañeras, que son los mejores. Amigo, tratar de aportar concepto al que no hay que es una cosa que nos interesa mucho a las dos y que buscamos. Un espectáculo humorístico, pero con fondo profundo es lo que siempre intentamos hacer. Y gracias a Michelle Futbol. No, repetir un poco de remar que gracias a todos los iranos por mandar en el grupo de bolsar todos los chistes para la escena de los carteles, cuarteta para la escena de cumple esto se hace con todos, así que gracias y gracias y gracias Felicitaciones Vamos ahora a mi amor de Cristo Y los que no me dan todos son Mejor de pinta de revistas Me voy a presentar en toda parte, por ejemplo, en el deporte y para nosotros es un movimiento, así que si no, hablaremos Marcelo Villariño y Fabián Pérez Jax, para el partido, nada más que elegirán No, con todos los cobros de la semifinal ¿Qué tiene que haber? ¡No, que Fabián es terrible! ¡Chepa! Muy impresionante ¿Vos trabajas? Trabajas en un diálogo Primera marca La compañía Pero como me fue nervioso ¿Pero! Tu no podemos Porque es tu solo menor de edad Mi mamá, mi mamá, si te abogamos la vida de la joven Fabricio Esperanza, Julio del Río Tabú Qué malo para contarte, mi amor Que te va a cambiar el ruido para ayer Llegamos ¡Ay, Jesús! El 19, Revista Tabú Fabricio Esperanza, Julio del Río Ahí se apunta el escenario Para estar recibiendo Dejar la cámara El Perú Bueno, buenas noches para todos El nombre de Fabricio que no pudo estar acá hoy Está de viaje Y nada Gracias principalmente A las actrices A la luz Vicky Rodríguez, Daniela Escobar Luciana Razotti Y a toda la gente que interpretó las letras Los cantantes Terribles cantantes Que nada Que no solo son los actores los que interpretan Sino que todos El cuerpo de baile también Que interpretaron las letras Pero desde el cuerpo Con ese lenguaje que logramos este año Así que nada Muchas gracias Y feliz día A la respuesta creativa de vestuario Y también tenemos nominaciones Y los nominados son La respuesta creativa de vestuario Y la respuesta creativa de vestuario Y la respuesta creativa de vestuario Y el privilegio de hombres Desenso de Mariana Cusini Y la clave Sí Diseño de África Let coronavirus Patricia Guerrero Luis Carlos Вот la puerta cerrará Nos con続imos Vete, ya no se pierde encajar Las trasluchadas Diseño de Mariana Cusini Y el lining de laоту Sé que hace reír Jajajajajajajajaja El diseño de Fernando Lina Reyes El obedecio de Fernando Lina Reyes Y la apuesta creativa de vestuario de este 2019 Se la lleva la clave Se va a pasar claro con los cómics Este premio diseño de Ana Lina de Don Patricia Graniero Lina Reyes Halter Felicitaciones, como decíamos Desde San Carlos entonces llegaron las noticias para este premio Felicitaciones Bueno, buenas noches a todos Este es un premio nuevo, creo Creo que es nuevo Y a mí me parece que está brutal esta idea De esta nominación Porque yo no sé qué le pasa al resto de los vestuaristas Pero año a año ese desafío De intentar ser un poco original Con las cosas que llega al recortado Es como Yo lo tengo como un desafío en todos los años Así que bueno Le doy las gracias a Ana Lina Reyes De tener en cuenta esto Como saben Aparte de que somos tres Que estamos como al frente Generando el diseño Hay un montón de gente colaborando Es impresionante Le mando un enorme beso al coche Y a Sandra Cardo Que me sirvió con esta locura de pintar todo este vestuario en mano Y que sin él no hubiese sido posible El diseño de la historia de una película y de realización Y por eso uno está acá Pero bueno, te mandamos un enorme beso Pato Que está con nosotros siempre Y bueno, el lujo de trabajar siempre con Luis Es un honor para mí Muchas gracias a todos Un beso enorme beso al coche Muchas gracias Muchas gracias Felicidades Seguimos con Mercurario Ahora vamos con Mejor vestuario del Carnaval Y los nominados son Lucía Mejor vestuario del Carnaval Agarrote Catarina Señor del Cuario Aula de Chavarín Nazarenes Señor del Cuario María de Chávez Aula de Chavarín Señor Julio Sosa Cali ¡Garante canta a Lima! Vamos a escuchar el equipo nuevamente. Selena Nacional, a favor de hoy, con Pina Baraseiro, con el nuevo medicinante, Inés y Barre, Nancy Gabilán, Fernanda Castillo, Florencia, Francia. La realización del usuario es de Graciela Salles, con Reces, y la realización de los gorros y los espaldares de Ricardo Rosa y equipo Fence, Naciones Paula. Una vez más, por aquí. Ah, bueno. Yo pensé que estaba cortada por todo esto. El equipo me lo pongo a sol. Ah, bueno. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a la Catalina por la confianza. No pensé que iba a ser así, porque tenemos un montón de gente talentosa trabajando en producciones increíbles que superan año a año. Me da un orgullo increíble. Metimos horas impensadas. El taller de Graciela posicionó 600 metros del carro de Malmedines. Yo pensé que era una odisea y se logró. Y me encanta que haya logrado a Ricardo Rosa, que es un campo máximo y a Dona Pacheque. Sin ella no sería posible nada. Muchas gracias. Felicidades. 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 A lo próximo. Felicidades.